Lucas 1 del 26 al 38, la enunciación. Lo primero que vemos es, alégrate. Hoy celebramos el anuncio en el cual María pasaba a ser madre. Es la alegría de saber que va a tener a Jesús en su corazón, en su interior. Y hoy también como cristiano se te invita a vivir con alegría, porque no tenés a Jesús y estás vos con Jesús. Hoy es a esto alegría, que Jesús está en vos y con vos. La alegría es el fruto de la paz. María es una mujer de paz, que tiene el fruto bendito en su vientre. Hoy vos tenés el fruto maravilloso de la vida, que es Jesús. Llévalo, anuncialo, proclamalo, vívilo y rezalo. Pero también no temas. Claro que habrá momentos duros y difíciles. Y si no, mirá a María, los momentos duros y difíciles que le tocaron vivir. María está en una situación compleja. Sí, por todo lo que se le estaba por venir, por la situación con José, con la comunidad. Pero Dios mueve los corazones y sabe en dónde poner su mano bondadosa. No temas a los que ha de enfrentar, porque no estás solo en este camino. Dios te da una misión, pero no te deja solo. En caso también, Dios te invita a recordar que Él está con vos y Dios te muestra que estuvo con María hasta el momento final. Por eso vemos a la esclava. Es la fe la que le lleva a una entrega total, una entrega de gran amor. María es la mujer que se entrega por amor y por fe. María se hace esclava por amor. Es ella quien se da y deja que la obra de Dios actúe. Actúe en ella. Hoy entregate y confía en el Señor, para que haga su obra con vos y junto a vos. Recuerda que Dios no se deja ganar en generosidad. Por lo tanto, seguí entregándote, seguí amando, seguí confiando, porque Dios hace nueva todas las cosas. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te cuide. Mucha fuerza y mucho ánimo. Y hasta el cielo no paramos.